En las últimas horas en operaciones de la policía, los uniformados lograron la recuperación de mercancía que había sido reportada como hurtada en días pasados en el distrito de Buenaventura. A partir de un trabajo importante que realizó Policía Judicial, la SIJIN, teniendo en cuenta que en el sector de aquí de la vía alterna, fue objeto de un hurto, un vehículo. Posteriormente, ya bajo la posibilidad de acceder a fuentes humanas que administran los investigadores, se logró llegar a una vivienda que no era habitada, pero se encontraba cerrada, o sea, con puertas y candados, donde se encontraron todos los elementos que habían sido sustraídos del vehículo y ya fueron colocados a disposición de la fiscalía para la devolución a los propietarios. Lo recuperado fue dejado a buen recaudo de las autoridades competentes de la ciudad.